He venido a hablarte de mi amor, a ofrecerte el corazón. Si te he venido a molestar, disculpa pero ya no pude más. Tan solo robaré unos minutos de tu tiempo, para desalojar de mi la luz que llevo por dentro. Esa duda que apuñala día y noche mis sentidos, y que tú puedes cambiar, saliendo una palabra en mis oídos. He venido a pedirte por favor, que me ofrezcas una oportunidad. He venido en nombre de inmenso amor, que no quiere más vivir libertad. He venido en nombre de inmenso amor, que no quiere más. Lo haría por la eternidad, y si me pudieras olvidar, me mentiría al deseo. Que te arrancaría de mi alma para siempre, no volviendo a nocer, el olvido se haría presente. Si por casualidad, sentí lo mismo que yo siento, solo un rostro en tus labios, escribirías el final, de este amargo sufrimiento. He venido en nombre de inmenso amor, que no quiere más vivir libertad. He venido en nombre de inmenso amor, que no quiere más vivir libertad. No, 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 no. No, no, no. Lo haría por la eternidad, y si me pule. No, 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 no. No, no, no. Hay silencios que no sepan, no se apagan ni un poquito Hay silencios que se escuchan más intensos que los gritos Hay silencios que ensordecen como la sede del mar Hay momentos en la vida de los que te necesito Y hay momentos que este amor deja de ser tan infinito Hay momentos que no creo que seas otra mitad Hay instantes que tengo pocas ganas de luchar Y es que a nuestro amor ya le llegó la hora No hay que continuar si el frío lo devora Si la oscuridad no rebasa si el dolor de la vida ahora se tiñe de gris Y es que a nuestro amor ya le llegó la hora Si ya no te quieres igual que ayer ¿Por qué prolongarlo si al final yo te voy a perder? Ya no basta una caricia cuando nada nos provoca Es tan fácil pretender que si es la vida que nos toca Es sencillo pero a veces nos conviene despertar Hay instantes que te veo pocas ganas de luchar Y es que a nuestro amor ya le llegó la hora No hay que continuar si el frío lo devora Si la oscuridad no rebasa si el dolor de la vida ahora se tiñe de gris Y es que a nuestro amor ya le llegó la hora Si ya no me quieres igual que ayer ¿Por qué prolongarlo si al final yo te voy a perder? Dígale que fue su error conocerte Como pudo creerme que ya no se angustie Dígale que ya no me acuerdo de ella Aunque me mata esta pena por favor no le cuente la verdad Que me muero cada día por besar sus dulces labios Por las noches no soporto estar solo es que la amo Que la extraño y que no he podido olvidarla No sé de derrotas la veo feliz A la duda es idiota Dígale que yo también tengo a otra Que beso su boca Y le hago el amor Que soy un demente Que fue para mi solo un simple juguete Que solo la usaba y que fue una inocente A quien se le ocurre pensar que era amor No sé de derrotas Por favor no le digan que hoy me ganó Que me muero cada día por besar sus dulces labios Por las noches no soporto estar solo es que la amo Que la extraño y que no he podido olvidarla No sé de derrotas la veo feliz A la duda es idiota Dígale que yo también tengo a otra Que beso su boca Y le hago el amor Que soy un demente Que fue para mi solo un simple juguete Que solo la usaba y que fue una inocente A quien se le ocurre pensar que era amor No sé de derrotas Por favor no le digan que hoy me ganó Música Cada día que pasa crece más un amor por ti Cada momento que no estás más te extraño Cada que te siento cerca no me puedo resistir Creo que estoy perdidamente enamorado De que te conocí Todo ha cambiado en mi Solo por ti He vuelto a ser feliz Y así Paso a pasito Y así Poco a poquito Va creciendo más Cada día más Y así Con un besito Y así Te necesito Solo soy de ti Vivo para ti Vivo para ti Ya no Ya no Sé que te conocí Te necesito Todo ha cambiado Y así Todo ha cambiado en mi Solo por ti He vuelto a ser feliz Y así Paso a pasito y así, como poquito, va creciendo más, cada día más Y así, con un besito y así, te necesito, solo soy de ti Vivo para ti, mi amor por ti, va creciendo cada día más Mi amor por ti, va creciendo cada día más Por ti Le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear De todas las que yo miro, hay una que quiero más Con la del moñito rojo, me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear De todas las que yo miro, hay una que quiero más Con la del moñito rojo, me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el moño colorado La del moño colorado Me dices que te vas Te vas Que al fin me olvidarás Que ya no volverás Te vas Porque no tienes lástima No te importan mis lágrimas Ni que sufrirá por ti Te vas Pero yo sé que volverás Buscando mi calor Buscando mi calor Venderás Se bien que volverás Venderás El calor de otros besos Quizás 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 Será Que no te andes a ver Igual Ay, ay, te vas Pero yo sé que volverás Buscando mi calor Buscando mi calor Buscando mi calor Venderás Se bien que volverás Se bien que volverás Buscando mi calor Por tiempo Cuando te andas Ya tienes lágrimas Buscando mi calor Y de otros besos, quizás será, que no te andes a ver, igual, ay, ay, te vas, pero yo sé que volverás, buscando mi calor venderás. Sé bien que volverás, volverás por mí. Ya no había amor, antes que un cruel desengaño nos hiciera perder más, mejor, te digo adiós. Sé que llorarás, volveré yo en tu ausencia, sé que nunca encontrarás. Aunque tenga mi esencia, sé que nunca encontraré, alguien mejor. Adiós, hoy me duele terminar. No sé, si algún día regresar. Pero sé que en el momento, solo estábamos sufriendo, adiós. No me puedo echar atrás, sé bien que algún día entenderás. Serás mi mejor recuerdo, aunque me muera por dentro, adiós. Adiós, hoy me duele terminar. No sé, si algún día regresar. No sé, si algún día regresar. Aunque me muera por dentro, aunque me muera por dentro, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te puedo decir si mi corazón También has sufrido una desilusión No te puedo ayudar si yo estoy peor Ahora lo que quiero es enmendar mi error De haberte entregado todo lo que soy De perder casi siempre en el amor Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Aunque a veces es cruel y nos causa dolor Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Porque verme aquí, yo sobreviví Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor ¿Qué te puedo decir? No te aconsejaré No hay fórmula que te ayude a olvidar No sé, el diente se fue No te puedo ayudar si yo estoy peor Ahora lo que quiero es enmendar mi error De haberte entregado todo lo que soy De perder casi siempre en el amor Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Aunque a veces es cruel y nos causa dolor Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Porque verme aquí, yo sobreviví Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor ¿Qué te puedo decir? No te puedo ayudar si yo estoy peor de amor Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor Yo solo sé que nadie se ha muerto de amor ¡Gracias! Hoy me pregunté si es amor o costumbre Porque esta relación adormenta cada vez a mi corazón Me duele mucho aceptar que esta historia llegó a su final La quiero remediar, pero tú no das marcha atrás Intenté bajarte a la luna y las estrellas Pero lo que tú pedías era el cielo El mundo me dio la espalda y el vestido se quiso durar Pero lo voy a cambiar, tan solo dame una oportunidad Para demostrarte lo que yo siento Para hacerte sentir la dueña del universo Porque sabes bien que yo te quiero Y que nadie jamás te quedara como yo te quiero Música Intenté bajarte a la luna y las estrellas Pero lo que tú pedías era el cielo El mundo me dio la espalda y el destino se quiso durar Pero lo voy a cambiar, tan solo dame una oportunidad Para demostrarte lo que yo siento Para hacerte sentir la dueña del universo Porque sabes bien que yo te quiero Y que nadie jamás te quedara como yo te quiero Intenta darme esta oportunidad que a mi vida va a mejorar Le devolverá la felicidad a mi corazón Inténtalo, inténtalo Que por ti muero El mundo me dio la felicidad a mi corazón Música 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 Yo pensaba que tu amor era sincero Que te entregabas Porque tú eres la esperanza Y el alivio del dolor que yo tenía Porque tú eres igual que las demás Muy tarde me di cuenta Que todo era mentira Creí recuperar Mi última esperanza Mi última esperanza De algún día Volverme a enamorar Porque tú eres igual que las demás Saqué de la basura En quien llegue a confiar Porque tú eres igual que las demás Maldita sea mi suerte No me vuelvo a enamorar Música Yo pensaba que eran ciertas tus palabras Y sentía Y sentía verdaderas tus caricias Que llegué a creer Que tú eras la esperanza Y el alivio del dolor Que yo tenía Música Porque tú eres igual que las demás Muy tarde me di cuenta Que todo era mentira Creí recuperar Creí recuperar Mi última esperanza De algún día Volverme a enamorar Porque tú eres igual que las demás Saqué de la basura En quien llegue a confiar Porque tú eres igual que las demás Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte No me vuelvo a enamorar Música Música Quise volar a otro cielo Para mirar Para mirar algo nuevo Que no fueras tú Música Es pensar en ti Es pensar en ti Y recordar los momentos Que pasé junto a ti Dime cómo le hago Música Música Quiero encontrar A quien me quiera Y que me valore Tal como soy Porque yo a ti Me entregué en cuerpo y alma Y con eso me pagas Diciendo que no soy para ti Cómo le hago Cómo le hago Para sacarte de mi mente Si estás presente En mi corazón Todas las noches Es pensar en ti Y recordar los momentos Que pasé junto a ti Cómo le hago Cómo le hago Cómo le hago Dime cómo le hago Dime cómo le hago Dime cómo le hago Contigo aprendí a querer Por primera vez Eres la ilusión Eres la ilusión más bella Que pensé sentir Sería que mi corazón Te estaba clavando Llegó el momento De averiguarlo Eres la ilusión Eran cuatro para las siete Y te vi venir Mi pecho ya no aguantaba Y el miedo se apoderó de mí Pude encontrar la palabra Para decirte Que te amo Vencí el miedo Vencí el miedo Y te dije que Solo con un pedazo De tu corazón Sería feliz Podría sobrevivir Estando a tu lado Porque contigo Porque contigo he pasado Algo extraño Que ninguna mujer me ha hecho sentir Por eso estoy Enamorado Música Eran cuatro para las siete Y te vi venir Y te vi venir Mi pecho ya no aguantaba Y el miedo se apoderó de mí Pude encontrar la palabra Para decirte Que te amo Vencí el miedo Y te dije que Solo con un pedazo De tu corazón Sería feliz Podría sobrevivir Podría sobrevivir Estando a tu lado Porque contigo he pasado Algo extraño Que ninguna mujer me ha hecho sentir Por eso estoy Por eso estoy Enamorado Enamorado Y te viven Y te viven No me ha hecho sentir Y te viven Y te viven Y te viven Y te viven Enamorado ¡Gracias! Me da coraje verla, fingir que no la quiero Aceptar que hay una fuerza que me doblega el pedo Me da coraje verla, ocultar lo que siento Esconderme tras la puerta, que no sepa que la veo No se que me pasa, cuando se me acerca El valor me hace falta, me tiemblan las piernas Maldito miedo, invades mi cuerpo, me paralizas cuando me le acerco Maldito miedo, como te pierdo, ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo, me robas el aire, cuando me atrapan no puedo ganarte Maldito miedo, debo arrancarte para decirle que la quiero Maldito miedo, maldito miedo No se que me pasa, cuando se me acerca El valor me hace falta, me tiemblan las piernas Maldito miedo, invades mi cuerpo, me paralizas cuando me le acerco Maldito miedo, como te pierdo, ya me cansé de enredarme en tu juego Maldito miedo, me robas el aire, cuando me atrapan no puedo ganarte Maldito miedo, debo arrancarte para decirle que la quiero Maldito miedo, maldito miedo Maldito miedo, que la quiero Maldito miedo, lo que sentí por ti se fue Y todo lo que me hizo sufrir, ya lo enteré Quiero volver a encontrar un nuevo amor Que haga de nuevo vibrar a mi corazón Un amor de verdad Que me haga sus vidas Que me entregue completo todo su amor Y no me haga llorar Le ruego adiós Maldito miedo, debo arrancarte para decirle que la quiero Tengo la necesidad de amar Si me tengo que esperar Te esperaré Sé que te voy a encontrar Sé que te voy a encontrar, no dudaré Quiero la felicidad Quiero la felicidad Y no me haga llorar Un amor de verdad Que me haga llorar Que me haga suspirar Que me haga suspirar Se fue Sin decir adiós Me destrozó Me destrozó Me destrozó Mi corazón Siente un dolor No le importó Lo que sintiera yo Se fue Se fue Se fue La angustia me dejó Mi corazón Siente un dolor Por su partida La angustia me dejó Me ganó Me ganó la melancolía Y lloré Y qué más puedo hacer Si la llevo en mi piel La tuada en mi corazón Siempre estará La que se fue Tanto la quería Tanto la quería Que yo por su amor Daría mi vida Y mi corazón Tanto la quería Para que fuera mía Ahora estoy pagando Con mucho dolor El sufrimiento De mi corazón Porque yo la amaba Se marchó Cuando yo más La necesitaba Y se fue Y se fue Más puedo hacer Más puedo hacer Si la llevo En mi piel La tuada en mi corazón Siempre estará La que se fue Tanto la quería Que yo por su amor Daría mi vida Y mi corazón Tanto la quería Para que fuera Para que fuera mía Ahora estoy pagando Con mucho dolor El sufrimiento De mi corazón Porque yo la amaba Se marchó Cuando yo más La necesitaba Y se fue Porque yo más ¡Suscríbete al canal! No tengo el valor ni siquiera de verte en los ojos Me asusta la idea que quede mi corazón roto No puedo dejar de pensar que no debo de amarte Pero es imposible no amarte después de encontrarte Yo sé que tan solo es mi culpa Jamás pretendí enamorarme Yo sé que te duele mirarme y que no puedas amarme Imagíname a mí que soporto el dolor De mirarlos, besarse a los dos Imagíname a mí que he sentido morir cada vez que he soñado tu amor Imagíname a mí que sé bien que jamás tus besos me podrás entregar Imagíname a mí que fui yo quien perdí Cómo me vine a enamorar de ti ¡Suscríbete al canal! Yo sé que tan solo es mi culpa Jamás tus besos me podrás entregar Imagíname a mí que fui yo quien perdí Cómo me vine a enamorar de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que te alejaste de mí No hago otra cosa más que pensar en ti En los bellos momentos que compartimos los dos Hielos de amor y de ilusión Dime cuál fue el error que cometí Para que tú te alejaras así de mí Si te dañé te lo juro fue sin querer Nunca te fallé Nunca te fallé Siempre te fui fiel No hago otra cosa más que pensar en ti En los bellos momentos que contigo yo viví No me queda más que pedirle a Dios Un milagro Que te abran los ojos y que vuelvas a mi lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensar en ti, en los bellos momentos que contigo quiero vivir, no me queda más que pedirle a Dios un milagro, que te abra los ojos y que vuelvas a mi lado. No hago otra cosa más que pensar en ti, en los bellos momentos que contigo quiero vivir, no me queda más que pedirle a Dios un milagro, que te abra los ojos y que vuelvas a mi lado. No hago otra cosa más que pedirle a Dios un milagro, que te abra los ojos y que vuelvas a mi lado. Que lastima que cuando miran, no me miran para amar. Sabes que por ti daría la vida, me partiría en mil pedazos solo por tu amor, tú sabes que por ti moriría, que sin ti mi vida es agonía. Solo te estoy sufriendo, por alcanzar tu amor, si me dieras solo un momento, para explicarte lo que siento. Si tú creeré en ti, sería la mujer más feliz. Solo quiero que comprendas, traigo muy buen argumento, y por dentro llevo un sentimiento, que solo es para ti amor. Sabes que por ti daría la vida, me partiría en mil pedazos solo por tu amor. Tú sabes que por ti, tú sabes que por ti moriría, que sin ti mi vida es agonía. Tú sabes lo que estoy sufriendo, por alcanzar tu amor, si me dieras solo un momento, para explicarte lo que siento. Tú creeré en mil pedazos solo por tu amor, si me dieras solo un momento, para explicarte lo que siento. Por alcanzar tu amor, si me dieras solo un momento, para explicarte lo que siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime que me quieres mucho Dime que tú quieres volver Conmigo A vivir lo de ayer Siénteme No me dejes confundido Dice no me vas a dejar Muriendo En el olvido No, no me vas a dejar No dejes más ni una palabra Esa mirada sin mi mar Me está diciendo que yo nunca pude Conquistar tu corazón Y así, sin dudarlo Me has dejado Enamorado de ti Mínteme Dime que me quieres mucho Dime que tú quieres volver Conmigo A vivir lo de ayer Mínteme Mínteme No me dejes confundido Dime que no me vas a dejar Muriendo en el olvido Mínteme Mínteme Otra vez Mínteme Otra vez Mínteme 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 Mínteme